Este es el nuevo concepto de la música sonrera El Gigante de Nueva York El Extristo de Intensión El Soñado que está hablando de que hablar El Soñado de Intensión Un Desilusivo de la Recuerda Puebla Amor, quiero amor romántico Ok, todos ustedes, buenas tardes, bienvenidos hoy a este gran programa Estamos tan juntos contentos de estar Regresando una vez más con todas y con todos ustedes A este juez de la Recuerda Puebla Un sábado más Con todos y con todos ustedes De verdad estar trabajando 100% Con un compromiso Con la Recuerda Puebla y Con Pública De las señas de estas camas De la Recuerda Puebla Con la Recuerda Puebla Con la Recuerda Puebla Y nos pasamos para saludar a toda la gente de Choluita Hoy en este gran programa Hoy en este gran programa En California, la gente del Radio Presente Camino de la Universidad La gente del Radio Presente, señor Quiero amor romántico, quiero amor sublime Toda la energía, la gente del África Puebla Ya presente, hoy, dale con sabor Amigos solidarios, es la banda Lo dice Silvia López Sus entregas sonideras Sale con sabor Es aquí, toda la zona sur Toda la banda Toda la banda del Escuadrón Raskunas 가 Blocke perrio La familia Ya presente, habitado del mundo Cuatro del Ecuador El Gigante de Nueva York El Gigante de Nueva York Sonido, tentación Voy a ver ese pepito Con tablas Cabal del pozo Y el día de poca madre Voy a ver el tío Yo no tengo suerte Me saludito Me saludito Dale con sabor Para la huesuta Ese pan es Por todos El boyacachamorro Tato, ese niño Ese me pide Dale con sabor Ya presente Vamos Carlos Valente Ahora El Gigante De Nueva York Sonido del pasión El Gigante De Nueva York Sonido del pasión Un amor de cumbia Ya presente Aquí en Santa Oye con sabor Donde mirar Oye Dono Mayor Un amor de cumbia Oye Capitán del Mundo Juan de Donasco Juan de Donasco Juan de Donalizabeth Juan de Donalizabeth Juan de Donalizabeth Juan de Con sabor Ese man del castillo Oye que sabroso Con el amor de cumbia Juan de Donalizabeth Un grupo de cumbia El grupo de cumbia Arriba y a sabor El Gigante De Nueva York Sonido del pasión Amor Quiero amor romántico Allí flores Corregirán de la zona sur Ya presente El Gigante de New York Sonido Tentación El Gigante de New York 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 Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. ¡Supadograpa! 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 ¡Muy sabroso! ¡Supadogra! Esos... ¡Ese chica! ¡Es el Lado Puro! ¡El Sapo! ¡Ese Pelo! ¡La General Grifordia! ¡Ale cosa no era! ¡Todos los traviesos! ¡Tratratratrataviesos! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡El Gigante de Nueva York! ¡Toda la patata! ¡Los peludes! ¡Ya presente! ¡Obra del Ví! ¡Hasta las virales! ¡La Angel Grifordia! ¡Hasta las virales! ¡Hasta las virales! ¡Hasta las virales! ¡Hasta las virales! ¡Hasta la patata! ¡Hasta las virales! ¡Hasta las virales! ¡Hermosos son los sonidos! ¡Hoy con la voz de개az! ¡Habrá la P gee pra par rojas! ¡Habrá Morelos! ¡Los famosos эксп承eros! ¡Hale con sabor! ¡Habrá LGPD Lord! ¡Se gana la Tselling! ¡Sí, sí, sí! ¡Ayacuña Bañor! ¡Corre, corre, corre! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ese piojo barba! ¡Taca los caraventos! ¡Molonia Salvador! ¡Greño de Calavijero! ¡Dinacio Ramírez! ¡El perro más sabroso! ¡El Chilalo! ¡Denis! ¡La Pequeña Bañecita! ¡Ese piojo todo! ¡Ese piojo Charly! ¡La gente de la Cusco Pula! ¡Oy, oy, oy! El original de Queens Nueva York ¡Sonido, tentación! ¡Alecóz y aborr! ¡Respota de coca! ¡Eso es mi tentación! ¡Echigoca! ¡Dónde los dovers! ¡Hoy presente! ¡Cero por cero, cero! ¡Oye, Nati! ¡Como te quiero! ¡Dale con saber! ¡A mis encamerigos! ¡Tu tibibólicos! ¡Cholul y Cholecha! ¡Que suene! ¡Solo pasa más! ¡Dale con sabor! ¡Ahora! ¡Solo, ahorro! ¡Olo, Maxi! ¡Mámitos! ¡Sanatrecho al gula! ¡Ese piozolero! ¡Chicharrones noi! ¡Ese Moinachi! ¡Ese rey esposte! ¡Iguana! ¡La famosa jardinera! ¡Ese Jari Coyas! ¡Oye que sabrosos! El tirante de Nueva York Salido de invasión Oye que saboso Todos los labios del Perú Río Si señor La que te Ya presente Toda la grima Viva la grima Si señor Oye que saboso Se llama tu city Y yo city La que meca Estado de México Daré con sabor Hoy El tirante de Nueva York Estudio de invasión Proyecto Juvia Hombre ese dos Ese feliz Ese famoso Ese ristreguero Toda la banda Todos los dobles Ese ristreguero Chicua Ese milton siete El gigante de Nueva York Hoy para el gigante Hoy para el gigante Con mucho amor La gente es congolta De parte del barrio El gigante de Nueva York El gigante de Nueva York Hoy para el gigante La chica queen La calita la bella Si señor Sacatejo radio Carin Gutiérrez Si señor Hoy para el gigante Hoy para el gigante Con mucho amor Ese peregrino La famosa Mi arco iris Si señor Para el gigante Alcanzo city Hoy Hoy El gigante De Nueva York Cuando hubo mucho cigarro Y el humo te llega a señalar Recuerda Que los dobles Siempre te van a recordar Adentamente Ese milton siete Hoy 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 Sonido tentación Desilusivo De la radio Ya con esa Se va Susi Corregido y ametado Hoy para ese chefe Una siete Dice Que te quema Hoy para ese calor La gente La gente La gente La gente Es de Juan Los Ángeles Ya está Agarrando Comienza Así no va La música Sabrosa Tusi Tusi A cargo Del proyecto Y hasta Lleuna La música Sabrosa Sabrosa La música La bella Hoy en ese Gran programa Si nos avanzamos A la gente Que se siente presente Para saludar A Rodrigo A Luis Para saludar A Bimael José Para saludar A Jan Sotero Para saludar A Sara A Riz Mendoza Hoy presente En este Gran programa Para saludar Toda mi gente De la casa City Brook Nueva York Nueva York La gente Los Ángeles California Ciudad de los Chiquitos Para saludar Dice para saludar A Lopita A la chica Con sabor Hoy en ese Gran programa Con sonido Peregrino Dice para saludar A todos los Morales Para Joaquín Locote Para toda la banda Dice para saludar Dice que se escuche Hasta la mayor Para todos los Con sonido De creación De manía De voz Hoy presente Para saludar A Lalo Para saludar Dice Para saludar Para saludar A toda la banda Que se encuentra Ya presente Hoy en ese Gran programa Grupo T5 Con sabor México Colombia Hola La gente La gente Ya presente Dice Para saludar Al homosísimo Texotero Hoy en ese Gran programa Dice todos Texmaníacos Ya presente En ese Gran Super Super Programación Aquí en La recona Por supuesto Ya que estamos En el Mexpantrio Vamos a complacer A la gente Que por supuesto Nos manda Los temas sabrosos Para saludar A Grupo D5 Y nada más Para presentar El tema 100% Mexicano Hoy Hoy Grupo D5 Con sabor Mexicolombia A toda América Mexicana Radicándolo en América Hoy Todos los Mimos 13 Todos los No me quiere tu mamá, no me quiere tu papá Y menos clases, la gente es campeón Dile tú, que te quiero de verdad Que aunque ya que soy, soy la pura calidad Que aunque ya que soy, soy la pura calidad Sí señor, 6% mexicano, la única poblana Hoy, hoy, hoy El gigante de Nueva York Servidor del Castión Sonido, sonido, vive Ya presente Sur Carolina, la gente de U6 Hoy va el día Benito Sí señor Dale con sabor No me quiere tu papá, yo no tengo posición Se llama 100% mexicano Soy social Dale con sabor Que te quiero de verdad Que aunque yo negrito soy, soy la pura calidad Cumbia Cumbia Con sabor 100% mexicano Producto de caridad Sí señor Sí señor Así se llama 100% mexicano Sí señor Sí señor Oigo mayor presente Oigo, mi chapaco Los primos Yes La música poblana Oye que es abuso Grupo de cinco Oye en la Rancorna Puebla Sonido de nación Un exclusivo de la Rancorna Puebla Y soy de todos el más frecuente Poder vigente Cabablito Z Familia Rojas Y señor Oye que es sabroso Y ha presentado la banda De Tepexpa, Alcocor La gente de Chachibanda Y ha presentado la broma Seguimos a la sala para la gente que se cuenta Reportando hoy en este programa Para la gente de Perú, la bella Y tenemos 46 activos La gente de Clasgarita, la bella Y todos los chamacos Y en este gran su programa Seguimos a la sala para la gente que se presenta para saludar a la mazana Puebla Seguimos a la sala para saludar a la gente que se presenta para saludar a la mazana Puebla La gente de Nueva York Y en este gran super programa ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos! ¡Vamos Rodríguez! ¡Dale con sabor! ¡Dale con sabor! ¡Se llama J.L.A.Pu. ¡Vamos Rodríguez! ¡Sí señor! La gente ¡Vamos ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos Rodríguez! Toda la banda es cantos, es cantos locos, con loquita la bella Y allí va mi compadre, DJ Pater, donde estaba, sonido a Taisi, Taisi Boys Hoy para ese chefe, ese java, hoy para Tatiana, la gente de Bolivia Oye que sabor, hoy para el beca A mis secretarios, unir de Bolivia, la gente de Solita la bella, el de Solita la bella La famosa muñequita sintética, mi señor, la gente de María España presente El famoso barrio Que suene la guitarra Toda la banda El bex manda al cocó Sí señor Toda la chachivata Dale con sabor Las estrellas sonideras Señor López Que viene la guitarra El bex manda al cocó Y el peñón de los baños Sí señor La guitarra de México La guitarra de México Dale con sabor Dale con sabor El gigante de Nueva York El gigante de Nueva York Sí señor Sí señor Con buena empresa Con buena empresa Con buena leche Con leche Dale con sabor Con sabor La familia sonidera Aliense Joven y se bebe De la ventujillo De parte de su biene La gente de Florida Hoy Sonido de Tentación Un exclusivo De la Rancuera Puebla Sigue sabor Suenan las guitarras El gigante de Nueva York Sonido de Tentación Ahí estamos con los jóvenes De metal La gente de Santa Cadena Puebla sí señor Oye y siempre lo quieren Sonido de Tentación Un exclusivo De la Rancuera Puebla Estos malditos duendes Parqueo Pobres Santa María Sáquate Pé Oye que sabroso Dos y camasabres Es de Pantera Sí señor La gente de Puebla Se llama Triste Despedida Grupo Los Ángeles Hoy Hoy El gigante De Nueva York Sonido de Tentación Hoy para el barrio Barrio de la Crito Sí señor Es de Tentación El famoso Oye que sabroso Suena con sabor Y para todas También que de USA Nueva York Loquín Barrio Todo el escuadrón Doble TV Todo el Black the Beach Hoy para Luisa De su amor el pato Sí señor Sí señor Hoy para la raza Raza Pocky Productions Capita Récord Internacional La Gerecha de Guapo Puebla Toda la raza Es Armando Vanessa Diana Sonia Departan el Puebla Submín Nos tiene un chico Y el único padre Bartomeu Álvarez Sol de Scalius Así no va la música Sabrosa Triste Despedida Corregido Y me dio cargo De un paso Solo Solo Ya que desde luego Nos mandan muchas Sabrosas Hoy aquí En este gran Super Cograpa Seguimos Seguimos Los tiempos Los temas son muy largos Los ritos son muy cortos Dice para saludar Para saludar A la raza De Puebla Hoy en este gran Vamos a saludar Al señor Rolando A quien Nos apoya Fuertemente Allá En el Estorio Hoy Hoy Vienes a ver Desde el barrio Del Pino En el estado Del Pino Ciudad Yerci Edrico Rolando Rolando Sus chicos Pinos Todos 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 Ober Armando Vanessa Diana Son 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 De parte Nuevo Son Bienes El Procesador Ya lo dijo Peter DJ Tino DJ Pater Son Otra Cosa Hoy 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 El El famoso Tony Quiere el Mazo de Gigante El Gigante De Nueva York Hoy Hoy Sabroso La música De USA Hoy 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 El Gigante De Nueva York Hoy Es el Barrio 44 El Carri Gordo Hoy Que producción Capillita Records Internacional La que dicha en la picha en la pala Ya presente hoy 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 El Gigante De Nueva York Hoy Para dienas El mozo Tablas Es el Dante De parte de Paco Y señor Hoy 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 El Gigante De Nueva York Se ha vivido Tentación Hoy Para los Tablas Las Tablas De SDT Sí señor Hoy Con la voz De Andilla Reyes De La Hache La que te viene De Luca Forla Hasta el Estado Jardini Yo de Nueva York Sí señor Dale Cosa Borra Sonido Sonido Tentación El Gigante De Nueva York Te quedo Te quedo Te quedo Te quedo Por las mamíricas De Martínez Manía Sí señor Es Iván Sánchez Ella presenta Y Y La Música Sobrosa Hasta la Música Por supuesto En la Cura De las Tortoritas De los Chicos Latinos Hoy en este canal Estamos en la Gusta De estar Trabajando Al 100% Con todos los chicanos Ustedes Aquí en la Racon Puebla Seguimos a vosotros Para todos Para todos Mi gente Con el presente Vicente Un saludo Para mi carna Gordito El sabor De parte De DJ Panther Hoy con el Conillo Ferron El Gigante De Nueva York Sonido Tentación Seguimos a vosotros Para saludar A Mocky Production Caminita Record Internacional Para saludar A todas Mi gente De mi Querida Poder a Ciudad de México Para saludar A Chimalhuacá Para saludar A la Pudida El Soñador De Ciudadanesa Y desde luego Este tema muy especial A Sonido La Vana Hoy Deseándole lo mejor De lo mejor En su evento Allá En Concepción La Cruz Nos vamos al ritmo De salsa Un castillo De cristal Hoy parece Neto Es igual A ese club La gente La gente La princesa Ya presente Salvador Monaco Con tu Manny Martínez Con la chica Llegués Con la chica Llegués Llegués Con la chica Llegués Con la chica Llegués Eres mi deseo De amor Hoy apoyando aquí El gigante De Nueva York Se llama Princesa de amor Arriba la salsa La chica Llegués ¿Qué es la chica? La chica Boqui Prodicio se llama princesa de amor no se que pensar me hace yo feliz eres mi deseo la gente de bolilla es mi princesa de amor mi gente de bolilla es España o solalo oye que sabroso la música salsa al ritmo y al sabor sonido de traseo exclusivo de la granja de la al donde estaremos trabajando allá en el Estado de México la gente de los campos radical en el huyero si señor y toda la gente de Puebla la gente de los campos al ritmo y al sabor sonido de traseo un exclusivo de la granja de Puebla ritmo de la salsa hoy hoy se llama princesa de amor hoy 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 se llama se llama princesa de amor se llama con toda el alma y el sufrimiento y sueños y la vida se va la música a saltar hasta esa llega la felicidad ¡Oy! 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 Sonido de gracia El exclusivo de la raccorda bula ¡Oy! Es su gran... Super... Programa Seguimos a saludar La masólica que se le da a la masólica Para la masólica Conocta Sonido de Banda Para saludar Todos losños de los monstros Los monstros van a saludar A la organización Ingobernables dice El famoso Bacera Para saludar al perro más sabroso, la gente de Choluli Cholulla. Y la tierra a pies, ese cachetón, la pequeña menecita. Sí señor, con mi querida son de los dientos, Chicago Detroit. Es Iguala, de Iguala Guerrero. El Gigante de Nueva York, se llama Solave. La música de la historia, Solave, pero es Tartar. Hoy en la Rancora Puebla, al Rimo y al sabor. Soy un tentación, un desilusivo de la Rancora Puebla. Hace cualquier momento, todo mi compadre. Sonido en Chicago, la gente de Iguala Guerrero. Ahora me sales con este cuento que ya no existo para ti. ¡Tiene que ser sabroso! ¡Sálvame, sálvame, ven y sálvame! ¡Todo la W, sí señor! ¡Sálvame, sálvame, sálvame! ¡San Ravito como presente! ¡Todos los guerreros! ¡Ese es el mozo Balín Cubias! ¡Uno y todos! ¡El famoso Búmuri! ¡Todos los guerreros! ¡San Luis Santiago Caraballo! ¡Los Reyes de Chicotas! ¡Todos los Búmuri! ¡Porque son Búmuri! ¡Si señor! ¡La finita palacra! ¡Oy! 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 ¡Gilante de Nueva York! ¡San Luis dos! ¡En cuestión! ¡Suenen los can backpackers! ¡Que suenen chocolate zu per otro! ¡Good! ¡Good! ¡Oh! ¡Hoy! ¡Romeros está! ¡El gigante de Nueva York! ¡San Luis dos! ¡Egua! ¡Uy! ¡Oye! 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 Todos los días en cualquier momento ¡Toda viga de Cunha, mayor! ¡Toda viga de la roca! ¡Ride Crisando! ¡El famoso Peloro! ¡Ese topo! ¡El famoso Danto! ¡Sí señor! ¡La gente de Céline es así presente! ¡Sálvame! 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 ¡Todos los chicos en alto! ¡Ese topo! 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 ¡Todo el barrio Bravo! ¡Sálvame! 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 ¡Solido de Baile! ¡Niñe y Leo! ¡Sí señor! ¡Ramigete! ¡Santiago de Colatepe! ¡La gente de Cáline es así presente! ¡La racona pueblan! ¡Puebla! ¡Es unido de cintación! ¡Va que va! ¡Suena el acordeón! ¡Puebla Nueva York! ¡Puebla sí! ¡Hoy! 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 ¡Buenas banderas de la América de la María! ¡Hoy! 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 Sonido de tentación, el gigante de Nueva York Algoniza, algoniza, algoniza Así nos van las chicas ambrosas La música de Los Ángeles, California Me da un placer compartir la música En la puerta de la puerta de la puerta De los 60 minutos largos de música Música rica, rosa Aquí, aquí en la región de Puebla Dinastía de El Valle Y una vez más Desde Tulancincuita Seguimos avanzando para saludar Al famoso Reproduction de Chacarca Para chicos, chicos, para la gente de San Puebla Para salud, para salud, para salud, para menos Para Kulika de Carmen, para toda la banda que se encuentra Ya presente, hoy en este gran super programa Ahora vamos a irnos para presentar Agrupando Los Mágicos La gente, por supuesto, Tulancincuita Hidalgo Haciendo mejor de la música suciosa Vámonos a la versión de Sonidos de Nación La versión del piropo Hoy Dinastía de El Valle Una vez más Este es un México más De sonido de nación El picante Del rollo Para el mundo Tiene cosa Oye, oye Oye El Mágico de Potencia El Mágico de Potencia Sí señor Total Administración M13 La gente de San Puebla Hoy es el Chema Pedro Manuel Es el Rafa Tango Osvaldo Es el Pablo Chávez Arriba y el sabor El Gigante De Nueva York Hoy va a la próxima sintesis Con los vampiros Y la gente de la JCP Ya presente Hoy y siempre Sonido de tentación El Gigante de Nueva York Se llama el piropo La música de Hidalgo Hoy 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 El Gigante De Nueva York Son un piropo Son un piropo Hablas de locos Hablas de locos Hablas de locos Cácalos y comiatos Colonia Salvador Y se piojó Venga de clavijero Primos compas Sí señor Ese copel Todos los primos barrios La gente de San Puebla Oye que sabroso Dinastien Ramírez Ese perro más sabroso No es la tía La gente de la Puebla Hoy en Puebla Hoy en Puebla Hoy en Puebla Presionando el piso El famoso Raffarini Ese temo El famoso Pico Dale con sabor La gente de la USA La urbe de hierro Dale con sabor El gigante de Nueva York El gigante de Nueva York El sonido de invasión Corregido de metano Seisepiropo La versión de Sonido de invasión Un exclusivo de la Corregido de metano Que llore con sabor Primo decios La gente de San Puebla La gente de San Puebla Es el famoso La banda Puebla York Ese chile gordo La gente de Ecuador La mitad del mundo Hoy Hoy El gigante de Nueva York Sonido de invasión Son las 5-2 Dos de los Pito Hot Pero Navajor Ese como su Scooby No va a ser del éxito La brita Chica y San Aguilar Y vamos a un temerrio La agenda de Lucha Navajor Suena con sabor Como te calan con el bailar El se piroco para aguantar Cuando a tu collo suele pasar Ellos te halagantes sin gritar Luego te calan con el bailar Si te digo te quiero Que me gusta retear tú Y te quito los cuerpos Ese moro de Sabaneta Toda la chica allí Juan Martínez Ese huele Y se va a ver el hecho de lucha Boicanos y mayanitas Ese vamos a caricia Y señor J.M.B. Ese va a tiro S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.R. S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S esta es la cumbia de San Sebastián, Villanueva, Puebla, México para ti esta es la cumbia de Leo Mix de San Sebastián, Villanueva, Puebla, México para ti viene la cumbia de Leo Mix al ritmo y al sabor el gigante del Mallorca el grito del pasión se llama la cumbia villana ahora, ahora son los de pasión exclusivo de la racona Puebla de Manueva de Manueva de Manueva de Manueva racona Puebla ya nos vamos gracias hoy para los sueños de los S y señor Maribaldi Romano hoy presente ya llegó señor robótico soy de Excalibur el señor Montenegro de Manueva de Manueva de Manueva así nos vamos gracias los de los de próximo de un lado de tarde la cumbia villana hoy 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 este es un éxito más de sonido tentación el mundo de América de Nueva York ya presente toda la organización México USA organización solideros en movimiento México USA vengan con que Castillo USA vengan la coqueta sonido misterio seca tiene cosas sonido la gente la gente la gente sonido la bonita dale con sabor con sabor para el famoso famoso ese vamos de cholo los 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 ese es ese dale con sabor cumbia la nueva la nueva cumbia poblana hoy 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 león de Nueva York ya ven mi compadre para que se va albares sonido el calivor cumbia oye que es sabroso la cumbia villana lo nuevo el señor león la música su gana tiene cosas y vengan con la taca flor todas las mamíricas de martínez maría santi cruzado la famosa jali dorra la jenna poca poca saca los cinco minutos colonia salvador todos los incolornables el famoso pantera si señor hoy 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 el gigante de Nueva York se vio tentación hoy en la racona la lo nuevo la cubia villana si señor revolta revolta la popular revolta popular Sonido Tentación Un exclusivo de la Rancorra Puebla Son el electrocumbrano Hoy en la Rancorra Puebla Este es el nuevo protector La música soltera El gigante de New York Sonido Tentación El sonido que está dando De que hablar Sonido Tentación Así lo vamos, gracias Hoy para el Piero Hoy para Londra Familia Pérez Alazar Si señor Hoy vamos a Rafa Si señor Ramírez Jiménez La gente de Jalapa Dale con sabor Así lo vamos hoy Nos vemos el próximo sábado De uno de la tarde Hoy por la noche Concepción a Cruz Sonido Habana Sonido Llamar Sonido Cabrillo Dale con sabor Así se llama Lo nuevo La cumbia villana Arriba y al sabor El gigante de Nueva York Sonido de Bastión Con la vida con Leo Vicks Todos los guerreros Son los mumbulí Ese balicumbias Ese timón El suro El famoso Busum La banda de Sanita Jalapa Dragones de la morra La gente de San Romero Con la Activos vans Vantitos que ceros Churro del alto El churro El churro La piso al medio metro Ese tosí tex Ya nos vamos Gracias La gente de Sota Ya presente Familia Pérez Salazar Sí señor Descondido de la Rusia Es de Merenas Es de Sábado Sonido El churro El gigante De Nueva York Así lo damos hoy Nos decimos adiós Nos decimos sábado Nos decimos Los reyes Para la norma De parte de San Romero El próximo sábado De una a dos De la red El original De Queens Nueva York Sonido Tentación ¡Guardia Madonna! ¡Guardia! 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 ¡Vamos a continuar! Gracias. Gracias.